El uso de la mecanización es indispensable, fundamental. No se puede entender una fruticultura artesanal con mano de obra y hablar de una eficiencia. Hay que combinar y esta máquina cuadra sobre esa idea perfectamente. Explorando a los proveedores regionales, encontramos un aliado muy fuerte en la empresa Pollage de Regina, la que a cada inquietud que le planteamos de mejora, han respondido con todo su poder comercial en conseguir las máquinas, en entender lo que estábamos pidiendo los técnicos y se ha logrado, bueno, en esta máquina en particular se está logrando algo muy bueno. Entendimos que el efecto que produce de raleo es en parte mecánico, en ese momento se puede evaluar muy bien el impacto que produjo la máquina y en parte es un efecto fisiológico que produce sobre el árbol. Los pequeños daños que produce sobre los órganos, que para nada van a influir en la calidad del fruto al final, porque en el momento que se está haciendo esto no hay relación entre el golpe y lo que pueda aparecer en la fruta, da cero relación, ahí nosotros entendimos cómo utilizar la máquina mucho mejor. Y nos damos cuenta que utilizada en el momento correcto el resultado es mucho más satisfactorio, el control de la intensidad de raleo es mucho más fácil, la máquina tiene un variador de revoluciones por minuto, muy preciso, electrónico, no hay incertidumbre, no es una apuesta a ver si sale, es un manejo que perfectamente se puede hacer, es un manejo que calibrando la máquina, el resultado esperado es directo, o sea, para ser competitivo necesitamos progresar rápidamente a la implementación de técnicas, a la producción mucho más ajustada, en la cual no se busca hacer las cosas más baratas, se busca llegar a un resultado comercial óptimo. Tenemos una creencia que viene de una fruticultura más primitiva, más antigua, que no se puede ralear en flor por el riesgo de heladas. En la nueva fruticultura, si uno no maneja variables del negocio, como malla antigranizo, riego con fertirriego tecnificado, si uno no maneja técnicas de soporte mecánico de poda, manejo de canopia, creo que no vamos a estar a la altura de una fruticultura eficiente. Los efectos que produce esta máquina sobre el cultivo son, primero, en una primera apreciación, todos entendemos que si parte de las flores van al suelo, se erradican del árbol, estaríamos regulando la carga. Pero hay un efecto que es hormonal, que es que el daño que producen estos látigos que tiene la máquina sobre el cultivo son parte del efecto de raleo, que no hay que considerarlo como un daño. El efecto que produce sobre el raleo, esos pequeños latigazos y daños, producen una alteración hormonal que contribuye al raleo.